¿Qué es el Coyalalo? La persona que estaba comprando aquí en la ciudad de Orán un choripán en una esquina muy concurrida, céntrica, podríamos decir, de la ciudad de Orán, frente a una farmacia, en una plazoletita, compraba choripán y en el momento en que compraba choripán y se había sentado a comer con su señora esposa, una motocicleta apareció, al parecer con dos o tres sujetos, todavía no está determinado, hay un fuerte hermetismo policial, y han ultimado a esta persona sin mediar palabras que había descendido de su camioneta para comprar unos choripanes aquí en esta zona, no en este carrito parrillero y de choripanes. Lo cierto es que esta persona está atendida en el suelo en este preciso momento, esto habría sucedido después de las nueve y media de la noche, se desconoce la situación y el paradero de la mujer que lo acompañaba, porque según relata salió corriendo, hay algunos familiares, allegados amigos que están llegando al parecer, no podemos acercarnos mucho porque está trabajando la gente del CIF, está trabajando la gente de la policía y por supuesto este es el barrio Jardín, es donde empieza el barrio Jardín y hay mucha presencia también de vecinos, entonces el perímetro es un poco más amplio de lo tradicional y se está tratando de evitar que la gente pase, aunque por algunas de las esquinas la gente camina. Están revisando en este preciso momento también la zona del carro, del carrito panchero, sacando algunas imágenes, algunas fotografías, el cuerpo sigue allí tendido de esta persona, cerca de donde estarían unas sillas en donde estaba comiendo al parecer con esta mujer y están llevando fotografías con algunos testigos al parecer ocasionales de lo que ha sucedido. Estamos transmitiendo en vivo para diarioeloranense.com.ar y para los medios de comunicación también allí de los chicos de Radio 10 Salta. Vamos a tratar de recabar un poco más de información, pero al parecer esto podría ser y deberse a un ajuste de cuenta, porque extraoficialmente se habla de que los colombianos habrían tenido algo que ver o presuntamente, por lo menos por algunas personas que han visto a estas motocicletas, sostienen que serían unos muchachos colombianos por la forma de hablar o porque acá son muy conocidos quienes son los que se dedican al préstamo de dinero. Pero por ahora es toda la información, vuelvo a repetir, todo esto es extraoficialmente con los errores del momento, porque estamos trabajando en vivo, así que vamos a tratar de continuar con la información. Gracias.